¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí yo les voy a presentar un juego llamado Boom, que pues aquí en la descripción del juego aquí en... aquí pues se trata de, pues... de vaqueros del viejo este, ¿no? Y es en serio, miren, aquí les muestro que nombre tan cortito, Boom y aquí les muestro la imagen de una calavera Bien, vamos a comenzar con esto que se llama Boom Vamos a ponerle normal No le puse en difícil porque yo soy un... yo soy un fail yo soy un fail para los... para los juegos de disparar en difícil, se los juro Luego cuando les muestre este de medalla de honor en vanguardia van a ver como me muero en la... aunque se esté en fácil me muero bien facilísimo se los juro se los juro que soy malo bueno, ya lo devan... ya denla adelante para que no se haga tanto el gameplay montaña 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 mi mamá es Colton White mi mamá es Colton White y un gámefor el este... guau 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 no sé inglés pero ya me van a meter a curso de inglés así que vamos para allá y... pues aprender inglés para poder para poder leer esto bien vamos a adelantarlo guau 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 gu No le he entendido los controles ¡Ay! ¡Ay! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Ay! Ya vi ¿Qué es eso? ¡Un venado! ¡Corre venado! ¡Oh! ¡No manches! ¡Pero qué juego! ¡Qué juego! ¡Oh! ¡Más chido, carajo! Vamos a ver el cuerpo ¡Uy! Aquí apareció algo ¡Aquí apareció algo! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Uy! ¡Me agacho! ¡Me puedo agachar! L1 y... R1 ¡Uy! ¡Mira una paloma! ¡Ven para acá! ¡No huyas, cobarde! ¡Ven para acá! ¡Tú también no huyas! ¡No huyan! ¡No huyan! ¡Muere! ¡Muere! ¡Olé! ¡La tiene la primera! ¡Y ahora qué! ¡Dime ahora qué! ¡Ay! Ya me quedan tres balas R2 ¡Uy! 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 ¡Qué chido! Pero qué chido Ya lo entendí Esta es cinemática ¡Uy! ¡Olé! ¡Murió! ¡Murió por la patria! ¡Ay! ¡Cuánta chucha! ¡Muere! Ya murió Ya de una vez me agasté una bala para la cara ¡Miren el banadito! ¿Qué hora qué? Dime dónde vamos ¡Oh mira! Ya sé cómo recargar ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Lovos! ¡Lovos! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! 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 ¡Muere! ¡Ah! ¡Si me matan! ¡Muere! 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 ¡Ay! ¡Está más chida que la otra! ¡De aquí! ¡De aquí para donde! ¡De aquí para donde! ¡De aquí para acá! ¡Pacá! 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 ¡Ay! ¡Me voy a caer! ¡Ay no! ¡No me caí! Use your sights to get a closer look ¡Órale! ¡Y ahora! ¿Qué le dispara? ¡Ay creo que ya vi! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Venados! ¡Venados! ¡Venada! 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 ¡Ah! ¡Mate! ¡Mate a la venada! ¡Cuántos tengo que matar! ¿Tengo que matar a los tres? ¡Uy! ¡Ya se acercó! ¡Amor! ¡Amor! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ole! ¡Epa! 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 ¡Ah! ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas Ned? Ned Flanders Ned Flanders ¿A dónde vas Ned Flanders? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Venados! ¡Lobos! ¡Clo que son lobos! ¡Aullaron! ¡Amor! ¡Vamor! ¡Vamor! ¡Eh! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre el inmenso! ¡Vamor! 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 ¡Despárale! ¡No disparaba! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! Me lo ganó! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Yo le parto su cholla! ¡Yo le parto! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y toma! ¡Sí! ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Bueno! ¡Pues creo que ya después de matar al oso! ¡Pues ya terminaría el Gameplay! ¡Mendigoso! ¡Muere! ¡Muere oso! ¡Muere! ¡Muere! ¡Te! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay no vi el pokeo! ¡Ay no vi el pokeo! ¡Muere! ¡Te! ¡Ya! ¡Ya vieron! ¡Es un oso grizzly! ¡Aquí hay un oso grizzly! ¡Ah coño! ¡No le di! ¡Toma! ¡Muere! ¡Te! ¡Ya! 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 Lo que le di en sus partes bajas! ¡Quién sabe! ¡Ay! ¡Qué buena es tu escopeta! ¡Bueno pues! ¡Espero que les haya gustado el video! ¡Hasta aquí lo dejamos! ¡Esperen la segunda parte de esto! ¡Eh! Creo que... Lo siguiente creo que va a ser en un... En un barco... Y... Pues espero que les haya gustado... Denle like... Pues creo que... Solamente pueden compartir en Facebook... Tal vez no hago mi página de Facebook... Pero pronto la haré... Y pronto... ¡Eh! Tenía razón... Un barco... Bueno pronto la haré... Y pues... Ya les diré que se... Que se... Que compartan, ¿no? Pues eso... Bueno denle like... Y desde aquí empieza la historia... Desde aquí empieza la historia de... ¡Gun! 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 Bueno ya para no más retrasos... ¡Hasta la vista baby! ¡Nos vemos luego! ¡Minyons! ¡Minyons!